Aquí en cárcel de mujeres estaba. A mi hija que ya tomé un salón a grabar. Sí, sí. Ya va a ingresar el profe. Daniel tenía un gran relajo aquí. Le hemos tratado de minimizar. Para evitar que no se nos duerman en clases. Estábamos practicando. Es un grupo muy interactivo. Bien, así es el abecedario. Pues sí, así como yo le estaba explicando. Y la pronunciación tiene que ser la adecuada, ¿verdad? Sí, porque vaya, mi nombre es D-A-N-I-E-L. Excelente, Daniel, muy bien. How do you spell J-O-S-E? Vaya, excelente. No sé si me escuchan, ¿se me escuchan? Sí, ya lo escuchamos. Sí, ya lo escuchamos. Ya lo escuchamos, perfecto. Miren, yo no sé qué pasó, pero creo que se me metió el diablo la computadora. Pero ya regresó. Uy, perfecto. La casa de lo que no la ha de estar. La casa de lo que no la ha de estar. Ya creo que no, pero bueno, ya me salí de ahí. Escuchemos la iglesia. ¿Por qué me hago a ver si está? Ya le hemos. Pero si me escuchan bien, ¿verdad? Sí, se me escucha bien. Esos sitios que frecuentaron de tener virus. ¿Cuáles son los de mí? Ah, ya veo para dónde van. Ok, bueno, let's focus, let's focus. Entonces, ¿cómo decimos cómo se letrea? A ver, me escuché por ahí que ustedes decían. Ok, how do you spell your name? How do you spell? Pero para decir el verbo de letrar es spell. Con sonido de e. How do you spell? Spell. Spell. Exacto, spell. Es spell, no es peel. Es spell, ¿ok? Muy bien. Es spell. Spell. El. Díganlo, ¿quieres escuchar? How do you spell? How do you spell? Spell. How do you spell? Exactamente. Lo estoy escuchando bien. How do you spell? How do you spell? Muy bien. Entonces, ya me van a compartir lo que sigo practicando mientras me ausenté. Claro. Le quiero, excelente, le quiero compartir nada más, tomar asistencia, porque ya es hora de asistencia. Son las nueve y seis ahorita. Denme un segundito en lo que confirmamos asistencia. Ok. Gracias, Daniel, por ayudarnos en todo. Estamos al orden. Muy bien, Daniel, muy bien, ya veo que... Tiene madera de líder, tiene madera de líder. Una pregunta es, Daniel, ¿y todos ustedes trabajan en la misma empresa? No, o se están conociendo aquí también. No. A Daniel ahorita estamos conociéndolo. Pero ya vamos a ver si lo jalamos. Lo que pasa es que ahí no hay aviones para parquear, hombre. Ese es mi trabajo. Ay, señor. Ahí rastra un montón. Solo trailer. No, paso. Ok, estamos bien. Entonces, para parquear rastra. Ok, entonces, clase, vamos a tomar asistencia una vez más, miércoles 14. Es verdad que Betty, si no se conectó, ¿verdad? Como que estaba un poco enferma. Ayer medio que tenía un poco de problema. Bueno, Betty, ¿no está? Carlos Mardoqueo, sí, ¿verdad? Sí, ahí está. Presente. Claudia, Marielos. Present. Thank you, Claudia. Me conecté cinco minutos después. Tenía problemas. Por eso pregunté si había pasado lista la primera vez. Lo mismo me pasó a mi teacher. Me fijé. Sí, me fijé. Ok, no problem. No problem. Ahí tenemos el registro. Habrá que hacerlo. Que se lo dio. Luego, Daniel, ya está. Daniel, luego Gladys, Miranda. Yo me conecté un poco tarde también. Unos minutos tarde por problema. Gladys Esmeralda. Gracias a usted, Daniel. Gladys Esmeralda. Gladys, si no, no está, ¿verdad? Jaime Alberto. Present. Thank you, Jaime. José Miguel. Present. Ok, thank you. José Oswaldo. Present. Thank you. Linda. Present, teacher. Thank you. Thank you. Luis Miguel. Present. Thank you, Luis Miguel. Luego, Nancy Guadalupe. Present. Thank you, Nancy. Néstor Eduardo. Present, teacher. Thank you. Norma Carolina Luchera. Present, teacher. Thank you. Hay tres modos. Hay tres modos. Tripulante, impostor, detective. Tres. Hay un detective por ahí. Ya no tenemos a nadie que nos haga, que haga eso. Pero tiene que ser bien inteligente la persona. Alguien, alguien tiene encendido el micrófono. Escucha que hay detectives. Tiene que hacer todo y ver. La televisión tiene, tiene encendido. Vamos a ver quién está ahí viendo la tele y viendo detectives. Ya, ya se va. Bueno, continuemos. Oscar, René. Oscar. Ok, Rocío Estefani. Present. Thank you, Rocío. Sandra, María y Lisa. Present. Thank you. Los últimos tenemos. Permítame. Ok, Sandra, María y Lisa. Zenaida. Present, teacher. Thank you. Thank you so much. Silvia María. María. Silvia, si no la tenemos. Stalin, sí, ¿verdad? Stalin. Present. Ok. Thank you. Entonces, hoy sí, podemos compartir. Me gustaría saber quién quiere compartir. Vamos a hacerlo de esta manera. Todos me van a leer a su nombre. Pero quiero que practiquen por lo menos uno, dos, tres minutos. La pregunta clave es, how do you spell? Puede ser your name. A ver, ¿cómo se dice segundo nombre? ¿Quién sabe cómo se dice segundo nombre? ¿Segundo nombre en inglés? Second name. Puede ser second name. Puede ser... Last name. Last name. Last name. Last name. Last name. Last name es el apellido. Last name es el apellido. Puede ser second name, lo que dijeron, o puede ser middle name. Ok. Exacto. Middle. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se escribe también? Se lo voy a mandar en ese momento. Acá es el middle name. Ahorita lo mando. Middle name. Ahí se lo mandé. Middle. 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 Middle name. Middle name. Ahí se lo mandé. Entonces, quiero que practiquen con esto. How do you spell your name, your last name, your second name? Podemos ser más específicos. Por ejemplo, para decir el primer nombre. ¿A ver quién sabe cómo se dice primer nombre? Ya tenemos second. Exactamente. Ahí lo acabamos de enviar. Entonces, tendríamos first name, second name. ¿Verdad? Sería primer nombre, segundo nombre. First es primero. Second es segundo. ¿Ok? Y last name, que son los apellidos. ¿Senaida quiere preguntar algo? Nada porque es favorito. ¿Senaida? ¿No? Ok. Entonces, habemos conectados la cantidad de 17, 18,000 personas. Pueden crear parejas, ¿ok? Para que practiquen. Y creo que alguno va a quedar solo o bien queda el grupo de tres. Entonces, las preguntas son, how do you spell your last name? How do you spell your first name? How do you spell your second name? Son tres nada más para allá. First name, primer nombre. Second name, segundo nombre. Y last name. Esos tres nos vamos a quedar. Vamos a no incluir middle name porque es lo mismo que second name. ¿Ok? How do you spell your first name? How do you spell your second name? How do you spell your last name? ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? Cuando regresemos, tendrán tres, cuatro minutos. Van a regresar y me comparten. ¿Ok? Ya tenemos que tener una idea. ¿Preguntas antes de mandarles a practicar a los grupos? No? No. All right. Okie dokie. So, let's do it. Vamos a poner, son 18, 9 grupos. Ok, here we go. Okie dokie. Norma, creo que se quedó aquí conmigo en la pantalla principal, ¿verdad? Hello. 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 So, let's do it. So, let's do it. So, let's do it. Norma, si me escucha, yo mandé un mensajito para todos, para que puedan practicar e interactuar en grupos de tres, si es posible. ¿Ok? No sé si se quedó conectado aquí o me está escuchando. Le acabo haciendo a otro grupo. Ok. No sé si se quedó conectado. B, I, L, L, I, D, A, L, L, I, D, A. D, U, R, D, O. La letra R es R. R. Ok, exacto. R. Ok, continúen practicando chicos, muy bien. Se quedó solita aquí, Norma. Tiene, tiene mute su micrófono. Ya, terminamos, Chichero, vuelvo otra vez. No, ya se salió ahí, yo no le entiendo, te sigan practicando. Ah, perdón, Chichero, ya me salí. La voy a asignar en ese momento. Sí, por favor, gracias. ¿En cuál grupo estaba? Con Marleni, con Olga. Olga Marleni. Olga, sí, la dejó solita ahí a Olga. No, sí, supuestamente habíamos terminado. Ah, en serio. La voy a traer ya para el... Está bien, aquí ya sé qué haciendo en ese momento aquí. Voy a ver si la puedo traer para la pantalla principal. ¿Qué tal Olga? ¿Lista ya? ¿Lista para compartir con sus compañeros? Bien, está ya. Bueno, le voy a mandar un mensajito, le voy a dar un minuto más a todos. Ya vamos a comenzar. Ok. 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 Bueno, le voy a mandar un mensajito. ¿Cómo ingreso al sitio para hacer las tareas? Porque no encuentro ningún enlace ni en el correo ni en el WhatsApp para poder hacerlo. No le mandaron a usted, a su correo, el usuario. Sí, el usuario, sí. Y cuando ha contido el usuario, no va un link ahí justo junto con el usuario. Sí, me manda el link, pero me manda a la clase, no a las tareas. No, pero sí, hay un link que tiene las clases, pero hay un link que es el dashboard, que es, creo que es inglés.cooperativo. No recuerdo, ya le voy a confirmar, pero sí, le puedo mandar yo ese link. Creo que es el mismo para todos, pero sí, su usuario debe ser el que le han compartido. Me puede escribir ese nombre. Es un link que debe estar, a mí me mandaron junto con el correo, ahí aparece el link. Ajá, es que le he dado link, le he dado click a ese link, pero me redirecciona a una página que no es la de inglés, sino que me aparece como Ricaldone. Ajá, ajá. Vaya, entonces lo coordinamos después, porque sí, ahora ya es miércoles, ya vamos el día 3. Y al momento las actividades son bien cortas, pero sí hay que ponerle un poquito de interés para que no nos vaya a salir mal. Solo 10, ok. Bueno, gracias, gracias, thank you so much for coming back. Class, are you guys ready? Ready? Yes? To interact? Yes, teacher, yes. Quiero, así como estaban por grupos, todos pueden preguntarle a su compañero, first name or second name? Solo uno. De ambos dos, first name, last name or second name, ustedes sí, pero haga dos preguntas. It's ok. All right, so let's do it. Entonces, comencemos, José Miguel, con su grupo. Mi grupo era Luis Miguel, famoso. Luis Miguel, how do you spell first name? Excuse me. How do you spell first name? First name, L-U-I-S. How do you spell the last name? Name? Last name. Spill. A-J-L... Sorry. Me voy a pedir la pregunta, por favor. Last name. How do you spell last name? Ok. A-J-A-L-A. Ok. ¿Cómo decimos la Y, Luis Miguel? J? J. No. A ver, ayudemosle a Luis Miguel. La J. De acuerdo. W-I-S. 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 Excelente. Thank you so much. Let's switch roles. Cambiemos roles. Como observación, how do you spell your? Your. Después de your, first name, last name, second name. Your. 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 El verbo de letrar, spell, e, spell, e, 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 e. Un sonido de e, así como que e, no es i, ok? Ahora Luis Miguel, usted le pregunta a José. Vamos. Ok. Este, how do you spell last name? Is, as it is spelled M-O-R-I-L-E-S. Morales. Ok. How do you spell second name? As it is spelled M-I-G-Y-O-Y-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U exacto, la R clase es R, no E A R, la Y G, perdón, la G G, 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 ahí se las acabo de mandar, iba a hacer otra observación para decirse letrea si queremos decirse letrea es it is spelled, se lo voy a mandar también con una T así it is spelled así se, por ejemplo en mi caso, A R estoy escribiendo M, A otra vez en ya le va a caer ok, it is spelled así lo quieren, si quieren completarlo pueden de una vez iniciar diciendo de toda la pregunta, how do you spell your first name, de un solo comenzamos, A R, M, A, N, T, O pero si quiere agregarle esa letrea se dice, it is spelled it is spelled con un sonido de it is spelled se deletrea o es deletreado bla 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 ok, bueno, excelente vamos a escuchar a otros participantes vamos voluntarios volunteers go ahead how do you how do you spell 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 first name it is spelled R O C I O and how do you spell your second name my second name is spelled like this M I R D O Q U E O what did you what did you what did you how do you spell last name P O R T I L L O and how do you spell your first name first name my first name is spelled like this C R R L O is nice creo que ahí está finished teacher ok muchas gracias la letra S Carlos se dice S cabal me gusta la frase que usted decía al principio la voy a compartir con sus compañeros decía it is spelled like this se le entrega así eso está muy bien también it is spelled like this eso se puede usar ok Jaime para decir primer nombre es first name first name first name first name first name no no es fi es first name first name es un sonido un poquito más agudo no es ni ni tampoco es e es un sonido entremedia si lo logramos identificar first name first name first name primer nombre Rocío quiere preguntar algo sí en el caso cuando va por ejemplo cortillo es doble l siempre sería l o hay una forma de decir l es una muy buena pregunta podemos decir double l así double y luego podemos decir double l podemos decir double l y es doble l ¿verdad? doble l podemos decir double l y ya se sobreentiende ¿verdad? o simplemente dice l l eso no se tiene la alternativa pero double l suena más natural suena más bonito double l no se pronuncia así como es y perdón ¿cuál? doble l l l l cuando es l cuando es así como es portillo por ejemplo doble l o sea no se pronuncia guay no porque guay es este la de jojo la ye la ye de jojo la ye de payaso y en ese caso entonces sería doble l la ye de miguel exacto en otro caso solo es double l double l porque son dos l o sea que la que nosotros conocemos como ¿cómo le decimos el ye o ye no se el ye le decimos el ye el ye me he confundido yo porque yo creí que el ye se conoce guay pero es y latina ¿verdad? en ese caso ajá la y y y y muy bien exacto ok continuemos guay entonces quedamos que guay es la ye de jojo y la doble l es double l o podemos decir l ¿verdad? entonces otros voluntarios o levante la mano quien quiere compartir ok le voy a preguntar yo para hacerlo más rapidito ok tenemos a jose démosle jose con quien participa usted con quien practicó sandra alright go ahead sandra and jose how do you spell first name how do you spell s-a-n-d-r-a how do you spell s-a-n-d-r-a my second name how do you spell s-a-n-d-r-a-c-h-a-c and do you spell first name jose jose ok ok excelente vamos a hacer finish vamos a hacer le voy a hacer un listado eso vamos en su en su cuaderno o en su libreta de apuntes van a ir escribiendo lo que yo voy a editar le voy a editar cinco palabras nadie que las comparta si no hasta el final ok lo voy a tratar de hacer de una manera ni rápido ni despacio ok cuando estén listos listos escriban en su cuaderno from one to five one two three four five así lo van a hacer yo le voy a editar ready ok number one jose repeat number two repeat repeat first vamos a ir rápido muy rápido voy a repetir el nombre number one voy a repetir number one pero lo voy a hacer dos veces por cada vez number one si es que me reseteó el cerebro number one number one jose 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 c c a r l o s number c a r l l o Número 3 L-I-N-D-A Número 3 L-I-N-D-A Número 4 R-O-C-I-O Número 4 R-O-C-I-O Y la última, the last one Número 5 D-A-N-I-E-L Número 5 Una vez más D-A-N-I-E-L A ver, conscientemente Escríbame en el chat Las 5, las 5 palabras que le he dictado Y luego les comparto lo que le dicté Vamos Digitemos Ojalá me entienda porque creo que es harameo esto Alcálamo de esta manera Disculpe, la número 1 No me quedó claro, perdón Mándemelo todo bien solo No se preocupe Mándemelo todo bien solo Me dice Jaime Mándemelo todo bien solo Así como lo mandó Rocío Ok Ok Muy bien Me gusta Ya veo varios Los que siguen digitando Les doy 30 segundos más Néstor Néstor Bien sincero Néstor No, pero Me gusta su sinceridad Porque saben que Pero tenemos que retarnos Ok Le mando las respuestas Ahí lo van a recibir Les he puesto un número Número 1 José Número 2 Carlos Número 3 Linda Número 4 Rocío Y número 5 Daniel Esas eran las respuestas Ok Sí Entonces veo que varios Acertaron Así que Ahora quiero que usted Rete a un compañero Ok ¿Quién quiere retar? ¿A quién quiere retar? Y no puede hacer Con la palabra Que usted quiere Ok En ese momento Escriba En su cuaderno Una palabra Y se la dice Se la dicta A un compañero Y luego le pongo A ese compañero Que la diga A ver si la La pudo entender Escriba una palabra En ese momento Difícil Que sea en inglés La palabra Si gusta O puede ser en español No importa Vamos Ok Entonces Se tiene la palabra Vamos a escuchar A un voluntario Retando a alguien De manera Ok Adelante Entonces José ¿A quién le va a preguntar? A José Osvaldo Vamos Adelante Ajá Te estás desquitando Vaya Y le pido Que todos La escriban También Sí Todos la van a escribir Pero José Osvaldo Es quien le va a decir La palabra Ok Adelante José F L O R Repite F L O R Flor Yo Fíjate José Miguel Porque lo mismo Había puesto Yo Fíjate Ay Tan lindo Pensamos igual Ay Sí Ay Qué lindo Están conectados ¿Verdad? Para decir La 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 Es R R R R Sólo que yo lo había puesto En En Plural Flores Ah Muchas Muchas En En este En En inglés Hay una Que se dice TMI TMI Clase Sí Clase TMI Se dice Too Much Information Eso es lo que acabo de Escuchar por ahí Ok Carlos y José Miguel TMI Too Much Information Ok El que entendió Entendió ¿Verdad? Gracias Gracias Ok Ahorita Está El Hángster Sí Ok ¿Quién va a retar a quién? El privado Ok ¿Quién reta a quién? Vamos a ver José Miguel Bueno De muy lejos No sé La venganza es mal Hermano De lejos O S W A D O Oswaldo Que bárbaro All right Yes Really good Ok Todos los demás Escribiendo Ahí para confirmar Porque si no Era obvio Ok Entonces Cambiemos de categoría Cambiemos de categoría Pensemos En países Países Y ciudades Ok Este Y redemos A un compañero Vamos a ver ¿Quién quiere comenzar? No vayan a ser con USA Porque No porque si Se da eletreados Le puede atinar Pero sí asegúrese Que se ve en el spelling No va a decir Ahí no vaya a salir Otro nombre Que no exista Ok Asegúrense de la palabra Y luego comenzamos Ok Bueno Un minuto Elijan la palabra ¿Quién le gustaría comenzar? A ver Raise your hand Yo 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 Vamos Aquí Don Daniel Adelante compañero Diga A L A Is Aquí La S Y la Q La S Y la K ¿Cómo se pronuncia? La S Es 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 Excellent Excellent Ahora voy yo Ahora voy yo Con usted Vaya cosa Ok Adelante Ahí Ahí está Stalin También Ahí está Néstor M O S C U M Repite M M O S C U Ya me dijo Ya me dio dos versiones Repite la última vez M O S C U Moscú Moscú Es correcto Sí Excelente Excelente Nice Nice Ok Escuchemos a las A las señoritas Ahora que están calladas O sea No están observando ¿Verdad? Vamos Adelante Ok Adelante Nancy Linda Rocío Sandra Claudia Olga Norma ¿Quién? Voy a retar a Nancy Go Ok A tu señal P-A-I-M Perdón Perdón Repito S-P-A-I-M España S-P-A-I-M 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 Es No me queda claro Perdón Ya veo que Sandra Está ahí Pero tirando Como en Chile España Pero Ñ En inglés No No está O sí España Pero en inglés España Son compañeras Son compañeras Son compañeras No Ok Bueno Excelente Sí se lo digo En inglés Spain S-P-A-I-M Spain Muy bien Nancy Ahora Usted Vamos a ir La revenge Ok Sería Q O J U T E P E Q U E Ya conmigo en las primeras No lo entendí Ok Una rampita Por favor Vale Q O J U T I P Q U I O usted Ajá Creo que La primera Es Sí Vale Entendí Q Que era la primera Pero después Ajá Correcto Correcto Yo Q Había puesto De hecho Había puesto Coyote Coyote Es que dijo Q Entonces era Q Ok ¿Quién ¿Quién le gustaría En ese momento Si era Era Este Coyote ¿Quién le gustaría En ese momento Decir una frase Corta Y retar a un compañero Cuando vayamos A dejar el espacio Se dice Space Sí Space Por ejemplo Si yo digo Good morning Sería G O O D Space M O R N I N G Good morning ¿Verdad? Entonces ¿Quién le gustaría Una frase corta? Alguien Con digamos Space Dejar el espacio ¿Verdad? A veces logramos formar A ver ¿Quién? No sé si José Tiene la mano levantada O Luis Miguel Ya regresó Where do you live? Where do you live? Pero tenemos que decirlo Deletreado ¿Verdad? No tan No tan así Ah Está difícil Porque Vaya Comencemos Yo voy a editar una A ver si lo logran captar ¿Cuál? Yo sé que sí la van a captar ¿En qué padre? ¿Qué estoy preguntando? ¿Ok? ¿Listos? Es una frase Cuando diga Space Ustedes saben que van a moverse Y van a dejar el espacio ¿Verdad? Ok ¿Listos? Comenzamos ¿Estás listo? Ok Vamos H O W Space A R E Space Y O U How are you 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 Muy bien Muy bien Vamos con No lo escribí No lo escribí Pero lo entendí Vamos a una Vamos a una más Ok Ah ¿Listos? ¿Listos? ¿Listas? Ok G-O-O-D Space E-V-E-N-I-N-G Good evening Good evening Muy bien Muy bien Muy bien Good Quiero escuchar Algunos de ustedes Que arrete alguien Con esa Con esa estructura Frases cortas Ok ¿Quién se anima? Norma Excelente Norma Adelante Norma Arrocillo Escriba ahí la frase En su cuaderno Cortita ¿Verdad? Y todo va a anotarlo H-I-G-O-O-D Space ¿Ya estuvo? ¿Puedes repetirlo Una vez más? ¿O la tiene Rocío? ¿Alguien lo lo Alguien tiene la La frase? No No H-I-D-O-O-D Space ¿Cuál es la palabra? Mira Puede ser Good morning Good afternoon Good night Ah No lo terminó Miren 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 Es que se quedó Se quedó en el espacio Pero ya no dijo La otra palabra Está bien Ah ok Ok Ya veo como 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 Cuánta maldad Cuánta maldad Cuánta maldad En su corazón Ok Viene el señor Pronto Pronto viene el señor Cambiemos Amén Bueno How do you say Clase Cómo se dice Arrepiéntase En inglés A ver Arrepiéntase En español He escuchado yo Aquí en inglés Sí No Arrepentation Este Les cuento Que una vez Estaba Estaba En clase Mi teacher Era una americana Y dice Repent Repent Porque estaba 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 Y como que salgan Se arrepiéntase Repent 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 Como así Se los voy a mandar ahí Para que Repent Ahí se los manden Bueno El último Verso que vamos a hacer Los siguientes dos minutos En su manual Tienen algo parecido Como esto A ver Ahorita se los voy a Comparto pantalla En su manual Tienen esto Le puedo editar Las letras Ok Son 12 ¿Verdad? Usted escribe La que yo voy a decir Ok Y luego compartimos La respuesta Y esa es la última Actividad Para esto Ahí tienen Unos links Que pueden ir a visitar Se los sugiero Que los abran Y escuchen ahí Los spelling Que están sugeridos Ok Siempre hagan Esas actividades En realidad Es adicional ¿Verdad? Un material Adicional De trabajo Ok Son 12 Enseguida les digo ¿Cuáles vamos a poner? ¿Estamos listos? Ready Ok Aquí vamos Sí One second Please One second Ok Ok Number one D Number two P Number four K Number four R Number five Z Number six X Number seven T Number eight D Number nine A Number ten I Number eleven E Number twelve J Ok 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 Quiero que me compartan A ver La number one ¿Qué letra les quedó? D D D D D Number two ¿Qué letra les quedó? B D Ok Number three K K Ok Ok Number four R R Number five Z Z Ok Number six X X X Muy bien Number seven T T T T D D D D D Ok Number nine A E A A Number ten I I I I Ajá Exacto Es la I Number eleven E E E Es la E Pero yo dije I Muy bien Y la última My number twelve La J J J J J J J Este Les pido Clases que sigan Practicando Por favor Este Mañana Con sus compañeros Deletreando Sus nombres Frases Y eso les va a ayudar Para que mañana Podamos hacer un repaso Y Estamos todos En la misma página Completen las actividades Por favor Que sean asignadas Para Para el día de ahora Y para el día de mañana Ya vayan También Practicando ¿Verdad? Completando las actividades Solo voy a tomarle asistencia Y pues con eso nos quedamos Deme un segundito Ahorita mismo Dejame compartir Y tomar asistencia ¿Y quién le toca los 10 minutos ahora? Los 10 minutos A ver Ustedes saben ahí quién le toca Es una línea Es una línea Podrían Podrían Reenviar El listado ese Por favor Al chat Si alguien lo tiene ahí disponible Lo puede mandar Ahorita yo podría Excesar al grupo Pero voy a tomar asistencia Ahora tenemos dos minutos Porpa Que alguien lo reenvíe Alguien lo puede reenviar Y dígame Quién le corresponde Ahora también Porque Ustedes saben ¿Verdad? Ok Creo que alguien Lo va a mandar Bueno Entonces Finalizamos La asistencia De este día Entonces Nos quedamos Que si Betty Pues nos acompañó Luego Carlos Mardoqueo Si estaba por ahí Present Ok Continuamos Number 3 Claudia Marielos Present Ok Daniel Antonio Present Thank you Present Gladys Esmeralda No Ok Jaime Alberto Present Thank you Jose Miguel Pito Ok I'm here I'm here Jose Oswaldo Same Linda I'm here Luis Miguel Present Thank you Nancy Guadalupe Present Néstor Eduardo Present Norma Carolina Present Olga Marleni Present Oscar René Oscar René Nos abandonó Ok Rocío Estefani Present Sandra Marielisa Present Zenaida América Present Silvia María Silvia No se puede presentar Y el último Stalin De Jesús Ok Clase Clase Es un gusto Haberles Visto En esta sesión Sigamos Repasando En inglés Decimos Keep practicing Keep reviewing And have a nice night See you tomorrow Ok Bye bye Ok Good night Solo se queda la persona Que dijimos Good night Bye bye Ok Bye bye Esa persona Eres tú Ok Eres tú Que me estás Escuchando Que me estás Viendo Vaya Les digo Este Claudia Claudia Marielo Flores Bueno Tomorrow See you tomorrow Hola Claudia ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien Bien ¿Qué tal Esos ánimos? Bien Decimos Que bien Vaya Este Que me alegra No me va a preguntar Mucho ¿Verdad? No Es más Es más Este espacio Para que usted Me pregunte A mí Ok Alguna duda Que tenga Alguna Este No sé De la clase Algo Que le gustaría Saber Escucha Este Hasta el momento Todo bien Teacher Aunque tuve Un poco De dificultad Para realizar El El diálogo Que hicimos De Las tres personas Donde Utilizamos El El WIP Que quedaba Ahí Un espacio Ese diálogo Si no lo entendí Para serle Sincera Si Entiendo Lo que Lo que pasó Era de que Le voy a compartir Permítame El manual Creo que lo tiene usted Y es muy válida Es muy válida Su pregunta Lo que sucede Es de que Ese Ese diálogo Requiere De una tercera Persona Este Déjeme ver Si lo encuentro En este momento Para que se lo pueda Compartir Y si Si no Digamos La tercera Persona Entonces Ya no Tiene sentido Porque Usted está Con una compañera En el diálogo Aparece Con un compañero Nosotros somos Y En el primer diálogo Que revisamos Decía que Nosotros somos Del departamento De Mercadeo Nosotros somos De mercadeo Entonces Ahí depende Lo que usted Quiera decir ¿Vale? Le voy a compartir En este momento Ese diálogo Para que más o menos Nos dé una idea Permítame Quizá la encuentro Ya Quiero ver Quiero ver Está cargando El manual Aquí viene Vaya Este Si se va Su manual En la página Quiero ver Tenemos el primero En la página 11 Correcto En la página 11 Pero ese escenario Difiere un poco Al Al que se le está Presentando a usted A mí también Quiero ver Ya se lo comparto Pero nos da una idea Aquí Entonces Este es una Es un posible escenario ¿Verdad? Entonces Si dice We Es porque hay Tres personas Lo que yo quiero A mí lo que me interesa Que le quede claro Es que Cuando decimos We Se refiere a nosotros We are Nosotros somos Ahí usted Podrá decir We are Si somos amigos We are friends Somos colegas We are colleagues Somos ingenieros We are engineers Así lo pueden completar Entonces Eso es lo importante Lo importante Que quede claro Que we are Se refiere a nosotros Somos O nosotros estamos Ese es el ejemplo Que fue un poco Confuso ¿Verdad? Ese que tengo Ahorita aquí Sí Sí la verdad No lo pudimos hacer Con el grupo Que me asignó No lo pudimos hacer Porque No 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 pudimos Darle forma Ajá Vaya Entonces podemos Este Nosotros Hacerlo Ahorita Si usted Tratemos de Completarlo Hello Imagínense Que Que La La letra A Bueno La letra A Anda en ese momento ¿Qué? Vamos a ponerle Un nombre aquí Hello I am Le vamos a poner aquí Este I am No me sale bien I am Armando Ok Eso Hello I am Armando Hi Nice To Meet You Es Usted Conocer Te Le dice Como se Están Presentando Aquí Podría Poner Dos nombres Digamos Que We are Nosotros Somos We are Aquí We are Se me Sale We are Y luego Decimos Aquí Vamos a Ponerle Claudia Claudia Aquí Va a Estar Claudia Dígame Dígame Su compañera De Trabajo Sandra Vamos a Poner Claudia Así Vamos a Poner Sandra And Miren Que No me Cuenta Poner And Sandra Aquí Sandra Y viene Aquí Va a Hablar Sandra Te Vas a Decir Que Son A Que Son Usted A Que Se Dedican Sandra Es Recepcionista Y Mi Persona Soy Encargada De Registro Contable Bueno Entonces Fíjense Que Aquí Como Se 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 Revisan Ocupaciones Podríamos Poner Las Ocupaciones De Cada Uno We Are Pensemos En Algo En Común Para Que No Sea Tan Confuso Ustedes Dos Son Colegas Somos Del Departamento De Operaciones Entonces Podríamos Poner We Are We Are From The Operation Department Así Podría Ser Y Viene La Persona Que Comenzó Presentándose Aquí Dice Really De Veras Entonces Yo Y Dice Que Yo Soy Ingeniero Yo Soy No Sé Qué Lo Ideal Sería Que En Esta Parte De Aquí Ustedes Pongan Sus Ocupaciones We Are Que Digamos Que Ustedes Dos Sean Sean We Are Sean Vamos a ponerle Que Son Doctores We Are Doctors Como Esos Me Dime Ejemplo ¿Verdad? Porque Este es Un Escenario Son Doctores Le Dice We Are Doctors Dice La C Que La C En Este Este Podría Ser Su Amiga ¿Verdad? We Are Entonces La Dice Really De Veras Yo Soy I Am An In Ingeniero Yo Soy Ingeniero Ahí Terminaríamos El Diálogo Ahora Si Ya se Lo Entendí Créame Que Donde Después De Nice To Meet You Donde Donde Comienza El We Era Que No No Le No Sabía Que Era Lo Que Seguía Ahí Pero Ahora Si Ya se Lo Entendí Bueno Entonces ¿Qué Le Parece Si Mañana Dejamos Tres Minutos Y Se Lo De A Su Compañero Vaya De Acuerdo Vaya Entonces Ahí Así Como Está Porque Seguramente Nosotros Nos han quedado Con la Duda ¿Verdad? Usted Prepare Aquí Así Como Prepare Le Voy a Presentar Yo Esto Y Luego Les Decimos Miren Aquí Tenemos Que Practicamos Ayer Para Que Vean Que Practicamos Un Rato Y Aparte Le Sirve A Usted Para También Reforzar ¿Verdad? Cómo Funciona Eso De We Are Mi Responde Somos Tal Tal Ocupación Really De Veras Sí Así Que Mañana Podemos Hacer Ese Paréntesis Que No Estaría Nada Mal Para Que Nos Compartan Puede Ser Ahora Otra Consulta Fíjese Que Yo No He Podido Trabajar En Las Tareas Que Usted Ha Dejado Porque No Puedo Accesar A La Plata Forma No Sé Por Qué Me Está Dando Problema Fíjese Que La Plata Forma Eso Es Un Problema Técnico Entonces Habría Que Ver Si Es Problema De Usuario O Si Es Problema De De Su Dispositivo Su Usuario La Contraseña Si Lo Tiene Si Recuerdo Que Cuando Dieron La Instrucción Dieron De Que Era 1 2 3 4 5 Para Que Pudiéramos Ingresar Pero No Sé Por Qué No No Puedo Obserder Ahora Le Llamaron A Sandra Y Con Sandra El Inconveniente Era El Correo Que Se Lo Habían Copiado Mal Pero No Sé Vaya Yo La 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 Pero Usted Sería Reportándole Este Con El Departamento Técnico Entonces Porque Ellos Se encargan De Ver Usuario Y Todo Eso ¿Verdad? Cuando Usted Trata De Existar Le Dice Que No Estoy Inscrita En El Curso Me Dice Ah Pues Si Tenemos Que Reportarlo Pero Si Está En El Grupo Que Tenemos Creado Si Está Ahí Sí Sí Ahí Estoy Entonces Allí En Ese Grupo Hay dos Administradores Uno De Ellos Es La Jefa Directa De Nosotros Este No Claudia Marielos Marielos Flores ¿Verdad? Sí Le voy a reportar A ella En este Momento Problemas Para Accesar A la Tata Forma ¿Verdad? Y Para Que Se Comunique Con Usted Problemas De Acceso Yo Le Mandé Un Mensajito A Ella Y Si Usted También Puede Seguimiento Sería Genial Para Que No Se Le Acumule Las Asignaciones ¿Ok? Ok Bueno Entonces Muchas Gracias Por Su Rampidito Cuídense Mucho Claudia Gracias Igual Gracias Por Aclararme Esa Duda Y Feliz Noche Feliz Noche Ok